Hola, soy Cris Cárdenas y te cuento lo que acontece. Lo que acontece. News. Militares de Francia escriben una nueva carta advirtiendo del peligro de una guerra civil en el país. Un grupo de militares franceses ha apoyado una carta escrita por generales retirados de las autoridades de la nación, la cual advierte del peligro de una posible guerra que supone el islamismo y las hordas de los suburbios. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron condenó esta advertencia de los generales. China responsabiliza a Estados Unidos del asesinato de colegialas de Afganistán por su anuncio de retirada de tropas. Un día después de la cadena de mortíferos ataques ocurrida en la capital afgana, el Ministerio de Exteriores de China responsabilizó a Estados Unidos del aumento de atentados en todo Afganistán, un hecho que atribuye a su anuncio de la retirada de las tropas del país. Iván Duque ordena el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública en Cali. El presidente de Colombia ordenó este domingo el mayor despliegue posible de fuerzas públicas en dicha ciudad, la cual ha sido uno de los epicentros de las manifestaciones contra el gobierno que comenzaron el pasado 28 de abril. Soy Cris Cárdenas en Génesis TV 360 Televisión a un clic.